Hola Pitis, bueno hoy os traigo una cena muy rápida, sana y super rica os voy a enseñar los ingredientes que vamos a usar vamos a usar 3 huevos aquí tengo 200 mililitros de leche y 70 mililitros de aceite de girasol aquí tenemos 150 de harina tengo unas aceitunas, que yo son las que tengo ahora hay unas, quedan 2 rellenas y negras y queso rallado y aquí tengo esta verdurita cortada y aquí os cuento lo que tengo tengo un calabacín, como podéis ver, cortadito, pequeñito un calabacín, un tomate, una berenjena un trozo de pimiento rojo y un trozo de pimiento verde esto son las verduritas que ya tengo lavadas y cortaditas y el tomate que no se si os lo he dicho y ahora vais a ver la preparación que es super super sencilla mientras tanto tengo el horno precalentándose a 180 grados y vamos a empezar bueno, pitis, empezamos la elaboración aquí tengo un bol, tiene que ser un bol grande porque nos tienen que caber todos los ingredientes entonces, primero de todo vamos a poner los 3 huevos 1, 2 y 3 perfecto cojo un paño de cocina vale, y mezclamos aquí ya podemos poner la leche y el aceite que tenemos ya mezcladito las dos cosas ponemos la sal y un poquito de pimienta que se me ha olvidado deciroslo cuando os he enseñado los ingredientes y luego también vamos a usar un poquito de ajo en polvo vale, un poquito de pimienta y mezclamos no hace falta que que esté muy emulsionado vale sino que esté todo bien mezcladito y ya podemos echar la harina poco a poco si lo queréis hacer con una batidora lo podéis hacer pero vamos que no cuesta nada porque se hacen seguidas pipis damos bien que no quede ningún grumo no queda ningún grumo y nos tiene que quedar así poned las cantidades exactas que os he dicho y os va a quedar perfecto vale, ahora es la hora de mezclar las verduras yo no sé si se las voy a echar todas tengo las manos limpias evidentemente vale porque no se veo mucha y digo igual me he pasado yo cortando voy a mezclar veis, creo que así va a estar bien no se la voy a poner toda la otra la guardaré y la aprovecharé para otra cosa vale, perfecto ya tenemos la mezcla hecha vale mezcla hecha ahora voy a coger el molde que he elegido para hacer esta receta bueno, pitis yo he elegido este molde de silicona un truquillo por si no lo sabéis siempre que uséis moldes de silicona lo normal es tenerlos limpios vale siempre aunque esté limpio antes de poner los ingredientes pasarlo por debajo del grifo siempre normalmente no se pega pero esto ayudará a que se os pegue menos vale lo tenemos mojado sin secarlo porque si lo secáramos pitis podría caer a lo mejor un poquito de pelusilla del papel de cocina o cualquier historia y entonces se pegaría es mejor no secarlo dejarlo así mojado vale tenemos el chorrito de aceite ahora cojo yo el pincel donde que tengo aquí y le doy con el pincel por todo el molde por los laterales es una cena que de verdad os va a encantar incluso si algún día tenéis invitados queda súper chula echamos la mezcla dentro del molde vale vale y repartimos todo bien que no quede más verdura en un sitio que en otro lo repartimos todo así le damos unos golpecitos para que no quede ninguna burbuja y ahora le ponemos el queso rallado queso rallado y el ajo en polvo que se me ha olvidado deciroslo pero esto es opcional yo se lo pongo porque la verdad es que queda muy rico pero si no tenéis o no os gusta el ajo pues no se lo ponéis vale queso ralladito como si hiciéramos una pizza también le podríais poner orégano pero a mi me gusta más como queda con el queso ay con el queso con el ajo y el perejil es para darle un toque ahora le echáis un poquito de ajo en polvo y un poquito de perejil y listo lo colocamos en el horno yo he subido el horno a 200 grados y en media horita lo tendremos es tan fácil como ir pinchando y cuando salga el palito seco lo tenemos listo pero aproximadamente es media hora pero ya sabéis que depende los hornos puede variar yo os diré en el mío que no es de aire lo que me ha tardado hay que ponerlo de arriba y de abajo bueno pitis aquí lo tenemos terminado le he puesto las aceitunitas a mitad de cocción y ya está y aquí tenéis el resultado aún quema mirad queda buenísimo de verdad que si lo hacéis os va a encantar y además de ser una cena súper sencilla sana porque es de verduras y rápida porque ha tardado media horita justa en el horno y la elaboración ya habéis visto también lo rápida que es no me digáis que no queda súper vistosa para hacerla una noche de cuando podamos juntarnos con amigos y hacer una cena de picoteo os aconsejo que la hagáis porque os va a encantar pues nada pitis si os ha gustado darle a dedito arriba y nos vemos en el próximo vídeo chao